Muy buenos días de nuevo y como el calendario no para estamos ya presentando las actividades de verano las que tienen que ver con el periodo vacacional. Hoy los campus deportivos municipales que nacieron y se proponen con la voluntad de que la práctica de nuestros menores en edad escolar, la práctica deportiva no pare tampoco en vacaciones, no quede reducida a una opción del tiempo escolar, sino que incluya, si puede ser todavía un poquito más, lo lúdico, lo técnico y la convivencia en los campus deportivos municipales. Por eso, como veis, aprovecho la presencia de algunos de sus directores que vienen acompañando con dedicación y empeño toda esta programación con las incorporaciones y las mejoras que hemos hecho en los últimos años. Disculpo, solo falta el responsable del campus de Raqueta, pero para todos ellos, la... y Baloncesto, perdón, que como han crecido, vamos a seis este año. Estaba con la cuenta yo del año pasado. Y aprovecho para agradecerles su dedicación y su confianza también y su empeño en que todas las ediciones y también la que hoy presentamos para 2019, a partir del 30 de junio de 2019, pues vuelva a ser la delicia de todos los participantes. Participantes que son niños y niñas nacidos entre 2002 y 2012 y que, bueno, además van a tener la posibilidad de participar en los turnos del 30 de junio. Fútbol, empezaremos con fútbol y raqueta. El siguiente turno, el 7 de julio, baloncesto, balonmano y patinaje. Y incorporamos ya, que el año pasado lo hicimos un poco de manera apresurada y como piloto experimental, las jornadas de gimnasia rítmica desde el lunes 15 de julio. El coste se mantiene para las familias en 100 euros incluyendo la actividad y la equipación y reducido al 50% para familias, miembros de familias numerosas. Además, la opción de que cada familia pueda añadir el coste de la comida y, por lo tanto, el tiempo de campus sea ininterrumpido, pero también para facilitar a familias con dificultades económicas u otra organización familiar que los menores puedan volver a comer a casa e incorporarse a la jornada de tarde. La noche del campus, en el segundo turno, en el turno del 7 de julio, que ya disfrutaron con bastante éxito y tuve la ocasión de comprobarlo personalmente, en torno a 80, 90 de los participantes del año pasado. Además, se incluye, como sabéis, las actividades lúdicas de piscina, tarde en el playa park, una de las tardes, visitas de deportistas reconocidos que pueden servir de motivación y también de aprendizaje. En definitiva, yo creo que el resumen de estos últimos años, si me lo permitís, sea la palabra aumento o crecimiento, porque no solo hemos aumentado el número de disciplinas de los campus deportivos municipales, de 4 a 6, que me hacía yo antes el lío, fútbol, baloncesto, balonmano y raqueta, vamos a decir ya clásicos y consolidados, y la incorporación el año pasado de patinaje y de manera explícita también este año de gimnasia rítmica. Aumento o crecimiento de la participación, con un incremento del 52% de niños y niñas desde 2014, que a mí me parece muy relevante, pero que no nos da ningún techo, al contrario, que seguimos queriendo que todos los niños, todas las niñas participen de actividades lúdicas y deportivas en la ciudad y ese es un reto que Ciudad Real debe mantener. Y el aumento de satisfacción, que al finalizar cada uno de los años, les hacemos una encuesta, vamos añadiendo algún ítem nuevo, y en todos los casos la valoración media puntúa por encima del 8,5 en una escala de 10 en los distintos ítems. Si os digo que el que puntúa más bajo siempre es la comida, pues lo entenderéis, porque al final, como en casa, tampoco los niños comen en ningún sitio. Les preguntamos por los monitores, por las comidas, por los entrenamientos, por las instalaciones, por el pack deportivo, por las actividades lúdicas y a los que participan en el campus, por la experiencia de haber dormido, de haber hecho la noche en el campus. Bueno, decir que también nos hacen algunas sugerencias y que todos vienen a decir que aumentemos dos semanas, algunos que nos quedemos todas las noches a dormir en el campus, y otras cosas que pasan por el decir que su monitor sea el que ha sido para siempre, para toda la vida, o similares. Resultados muy ingenuos, muy espontáneos de los participantes, pero que vienen a ratificar ese nivel de satisfacción que también nos deja satisfechos a nosotros. Tenéis en el folleto el resto de información, animar a las familias que quieran participar, que desde el próximo día 6 pueden hacer las inscripciones. Si son antiguos participantes, más fácilmente. Si no lo son, tendrán que aportar la documentación de los menores. Y agradecer, lo he hecho con los directores, pero agradecer a todos los que lo hacen posible, porque sin el personal también de las instalaciones deportivas, incluso de los servicios de restauración donde nos los prestan, o del transporte, no sería posible dar tal nivel de participación y de satisfacción. Y gracias también a vosotros por contarlo, y gracias también porque sé que vais a estar visitándolos cuando estén en desarrollo y en funcionamiento y vais a ver de primera mano la satisfacción de los escolares. Por mi parte, poco más, salvo que después tengáis alguna pregunta, pero invitar a los directores, todos me dicen que no, pero por lo menos le voy a pedir a Leticia que como nueva incorporación haga una breve exposición. Gimnasia Rítmica es solo actividad de mañana, ¿vale? Sí, ¿cómo te voy a decir mucho? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Pues es la primera vez que entramos de manera oficial. Siempre lo hemos hecho un poquito fuera de lo que son los campus, porque es solamente en horario de mañana, pero bueno, más o menos se va a mantener con la misma ilusión de todos los años. Esperamos que haya muchas niñas y algún que otro niño. Y pues invitaros a todos, a todo el que se quiera apuntar, sin más. Me gustaría saber cuántas personas pasan por los campus, cuántos niños pasan por los campus, o cuántos pasaron el verano pasado. Sí, te lo digo, 440, me parece que eran, 440 y algo el año pasado. Vamos, no lo tengo aquí ahora mismo, pero te lo puedo, sí lo tengo. 440 en 2018. Por eso valoraba yo la estimación del 52% de incremento, que tiene que ver con muchas variables, también los tiempos de crisis y otros, pero de 289 en 2014 a 440 en 2018. Algunos repiten en los distintos turnos, pero igual que pasa en las escuelas deportivas municipales, lo más habitual es que la mayoría vayan a su deporte a participar en el campus. No os he dicho que el folleto, también por las familias, aunque estará en muchas instalaciones municipales, en muchos sitios, pero se puede descargar de la página web del Ayuntamiento del Patronato para poder facilitar los trámites de inscripción. Y en breve, en las próximas semanas, que presentaremos también las escuelas deportivas municipales, el folleto también estará allí. ¿Más? No se completan las plazas, siempre queda alguna. Vamos a ver, el número de plazas que sacamos es muy grande, ¿vale? No se llena, pero te digo que si se llenara y la instalación da posibilidad y tenemos monitores suficientes de cada uno de los clubes para atender con la ratio que consideramos adecuada, admitiríamos por encima. Porque las instalaciones que tenéis en el folleto están a disposición exclusiva de los campus durante el periodo de celebración. Hay un cambio en el uso de instalaciones este verano y es que Valolmano, que tradicionalmente se ha desarrollado el campus en el Quijote Arena, pasa al Príncipe Felipe. La razón es que durante el verano se va a estar lijando y barnizando toda la pista del Quijote Arena, que es una de las mejoras que vienen también a completar en estos cuatro años, el lijado y barnizado de todas las pistas de los pabellones de dependencias municipales. ¿Más? Hablando del Quijote Arena, bueno, este fin de semana hay un espectáculo de que viene ahí. No sé cómo ha ido el ritmo de la venta de ventas que tenía el patronato. ¿Qué se hace que se ha ido a los días? Yo creo, sabes que me pillas un poco fuera de juego, que lo estoy siguiendo en la distancia y que todo el tema de taquillas, desde el diseño hasta la venta directa y online, es competencia en lo acordado de la Federación de Fútbol, de la Real Federación de Fútbol. Nosotros decidimos sacar a la venta las entradas que teníamos, que normalmente dábamos todas a la Diputación para traer niños, porque nos llegaban comentarios de que la ciudad de Ciudad Real estaba teniendo poco acceso a los abonos. No sé cuántos se han vendido, cuántos no, pero están a la venta en las taquillas municipales, lo que eran normalmente las entradas que nos correspondían como ayuntamiento y que, como os digo, siempre en los grandes eventos solemos dejarlas para que vengan niños de rutas y las que queden así se hará también. Pero de los datos de venta que la Federación dio primero a los clubes participantes y después online, no os puedo decir en estos momentos los datos porque no los tengo, porque no los sé. Entiendo que Ciudad Real siempre responde, que además las aficiones, pues voy a decir sobre todo las dos más próximas, Jaén y Movistar, estaban desplazándose. Me consta que Peñar del Barça también estaban desplazándose y yo espero ver un Quijote Arena lleno, o casi, pero lleno, con esa impresión de buen juego y de buena asistencia y de buen evento para el mundo del deporte y también para la ciudad. ¿Más cosas? Pues nos vemos también en el Quijote Arena estos días.